Música 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 Me grabare un poquito Bueno Di hola Di hola hijo de puta Y este imbécil no puede decir hola Porque no lo conocemos Ven te voy a bailar Bailame No hay zombies Hay zombies Ahí está Bailame Ya vámonos No me sapee Me encantan estos zombies Que no muerden en vez de sapear Porque no me sale el signito de fraps El que? El signito de fraps De seguro no lo abrí Ah no No lo abrí Muy negro no vas a poder tomar fotos Ya sé Si 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 Tiene No Que Todo está malo aquí Jajaja A ver si sabes inglés no? Yo si se pero casi no se no se como hablas ¿Qué te dije? Te has ganado tu lugar en el campo de batalla ¿Qué? ¿Qué dijo? Que, que, pero que chingado Es mi culpa, me sigo muriendo Esta noche, cenarán los gusanos Pulsing betis Creo que lo escribí mal ¿Qué caro? Lo escribí mal ¿Qué, qué, qué quiere decir? Tenemos tu trasero cubierto Y literalmente lo estamos haciendo porque lo estamos reviviendo cada rato No, sos mentiroso, mando de eso ¡Cállate! Lo estamos reviviendo cada rato Ellos llevan las pistolitas ¿Por Gale? ¿Tú eres el que hay que compren pistolones? Riflones Es que me gustan ¿Te gusta el argot? Sí ¡Qué pedazo! ¡Ay! El chino dijo ¡Eres una carnada viva, puto! ¡Eres una carnada viva! ¡Ay! ¡No me aventuras! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zombie era Rambo! ¡Aaah! ¡Me está reviviendo! ¡No me hagas luchar con una botella de vodka rota! ¡No me hagas luchar con una botella de vodka rota! ¡Vuelve esa carne podreida! ¡Mis armas están vacías! Cinco mil puntos. Abro la cueva. Pues si quieres, voy a abrir la cajita. No, espera, abre acá la escopeta. La cueva puedo esperar. Negra, tú tienes más dinero que yo, ¿por qué no lo abres tú? Ya abrí una puerta, falta una. Ahí no tengo dinero. Deja uno que se arrastre. ¡No, no, no! ¡Deja que se arrastre! ¡No! Señor mojón. ¡Beker, ven y quítame este cabrón! Espera. ¡Beker! La venta de la granada. ¡No, no tiene un brazo! ¡Llévatelo nomás! Dale pues. ¡Hijo de tu puta madre viene! ¡Vente para acá! ¡Ah, eso está! Y el otro mirando como correteamos aquí. ¿Quién está? ¿La qué cosa? El otro. No sé... ¡Hola, madre! ¡Siempre me salen changos aquí! ¡Qué original! A mí también distróimelo porque ocupo... ...comprar cajita. ¡No, Bker! ¡No! Te salió el osito. ¡No! Cambié los changuitos por Molotovs. ¡Ay, qué acerote! ¡Ay, no, 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 no! Voy a andar estilo Medina aquí ahorita, quemando camiones con molotov, ¿se acuerdan que me lo digo eso? ¡Qué mentira! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Ya lo maté! ¡Me castré! ¡Tengo el arma vacía! Cuidame al pasar aquí entonces. No te voy a cubrir nada. ¡Ah! ¡Déselo a bazooka este! Es justo innecesario. ¡Uh, me suena Magnum! Te salió la de vaquero. Dime vaquero. Mami, dime vaquero. Dime vaquero, mami. Yo cantaba esa manera en la secundaria. Me acuerdo que me paraba en medio del salón y la hacía. Ah, Diego, ¿cuál es tiempo de secundaria? Ah, ese recreo de tres años. ¿Tiene recreo muy largo? No, pendejo, no me enseñaron nada en la secundaria. Ah. Éramos veinticuatro en toda la secundaria. Eh, nosotros somos veinticuatro. ¡No, vi el bazookazo pasar por ahí enseguida! No se lo gasta el menso, se tiene que esperar que se haga bola. Anda bien hardcore este. ¡Ey, es mío! ¡Eh, no! ¡Todos deben morir! ¡Ja, ja, ja! Anda tirando bazookazos con la bazooka. ¡No! Yo me parece que está tirando bazookazos con la pistola. ¡Eh, te lo chico! ¡No! ¡Eh, no que robes la muerte, Grizzly! ¿Qué? Anda con todo el chino. Ya sé. ¡Japonés, ven eso! ¡Es la misma! ¡Habla español! ¡Me tomaron! ¡Ay, por negro! ¡Por negro! ¡Ah, ya iba a tirar una molotovia! ¡Uh, quémate! ¡Ven, quémate! ¡Quémate! ¡Nitro! ¡Nitro! ¿Tú también lo sentiste? ¡Sí! ¡Ah, te he curado la fealdad! ¡Ah, te he curado la fealdad! ¡No! 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 ¡Ve qué! ¿Qué? ¿Te he curado la fealdad? Sí. Ven, agárese y bájate los pantalones. Esparcelo por toda la guerra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, te gané! ¡Vételo! ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Pero juguete! ¡Uaaaaaaah! ¡Ura! Un gran juguete para un qué? Para un chacarrón. ¿Qué? Un gran juguete para un chacarrón, dijo. A ver, qué me salió. ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh! ¡También me salía la misma! ¡Oh, brownie! ¡Eres una poderosa! Y una Panzertrack. Mira esto me que... ¡Pum! Ah, lo maté primero Nadie se preguntó ¿Tienes 5.000 puntos? No No para ti Más para mí esto en la puerta Menos ¿Si tienes? No Venga, ¿por qué hay tantos lags? No sé, no tengo lags ¡No! ¡Eh! ¡Los dos se murieron! ¡Ve a mí! ¡Yo sirvo un poco más! ¡Vola de pendejos! ¡Viva! ¡Yo tengo una Brau-Nin Imaqloom! ¡Yo tengo una Brau-Nin y una Bazuca y no te digo nada! ¡Aaaah! ¡F**, mi bad, bro! ¿Ithi'm blown? ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Estas? ¡No! Ya me morí Las rutas de suministros habían... Revivirían así a 50, hoy se murió también ¡Mueran! ¡Bekar tengo lag! ¡Bekar! ¡Bekar! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! Tienes un laguero ¿Estás ganando algo? ¡No! Deja de grabar ¡Infinitum Skumbag! ¡Betche! ¡Infinitum! Sí, dale Un nuevo amigo, hemos descubierto ¡Tenemos un nuevo amigo! Y se llama... ¿Cómo se llama? ¡Grizzly! ¡Nunca habla! Y habla inglés ¿Qué he hecho? Has desatado mi ira Los hombres vienen a quitar la música ¡Mira cómo me muevo, negro! Tienes unos buenos movimientos de baile ¡Dios! Están en remit con Pitbull Están en remit con Pitbull esta madre Sii ¿Es en serio? Sii Están en ti hubo Me adonte Papá americana Eriste el alfame Ay mi corazón Tu corazón pinche joto No en serio No sé si es raro Tienes el ritmo en ti No El ritmo de los perros carnecos tengo Compra double points No me importa que me vas a morir Hey abriste una puerta y no me dijiste No Ah zombies No yo pensé que eran perros Arrastrense Noche Día No sé que mal Así va el Pitbull Pero que tiene Siento que muero comprobalas, mi gran no puedo, becker, porque siento que muero no comemos los joe no fue el melicano no se acabo no, no se acabo mata a ese que hay uno que cerraste ya ahi esta, hey, me dejo rojo pero me queda otro me esta camuflejeando compro double points era dinobelase dale dale tirate un paso este apodo de ustedes empiezan a hacer transporte la profecía se ha cumplido no pero que quien va a estar mintiendo no se, debe ser que no sea una tonta muchos zombies ocupo un arma es uno de nosotros es uno de nosotros a la bar y filtre becker becker siento que muero becker se toque muere espera soy invencible lo ¡Gracias!